Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy tengo noticias brutales que daros porque se ha encontrado y además se ha liberado una nueva vulnerabilidad que afecta a absolutamente todos los dispositivos iOS en prácticamente todas las versiones de iOS. Concretamente esta nueva vulnerabilidad afecta desde iOS 6 a iOS 13.4.1 y además esta vulnerabilidad podría ser una pieza clave para la realización de un jailbreak en iOS 13.4.1 y versiones inferiores. Concretamente el equipo de desarrolladores que ha liberado esta vulnerabilidad es CCOPS y probablemente a vosotros os suene el nombre de CCOPS porque esta gente ya encontraron y liberaron vulnerabilidades anteriormente que nos han permitido realizar jailbreaks en versiones anteriores de iOS. Así que que esta gente haya conseguido esto es súper positivo. Pero es que la cosa no queda ahí porque esta vulnerabilidad que ha sido encontrada es tan vasta que es capaz de hackear de forma remota cualquier dispositivo iOS sin que ni siquiera el usuario se dé cuenta. Es decir que por ejemplo el iPhone que tienes tú en estos momentos en tu mano puede ser hackeado sin ningún tipo de problema sin que tú te des cuenta. Así que en este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicaros cómo funciona esta vulnerabilidad, también os voy a explicar cómo vais a poder parchear esta vulnerabilidad en vuestros dispositivos iOS para que nadie pueda hackearos a vosotros y además os voy a explicar también cómo se puede utilizar esta nueva vulnerabilidad para actualizar jailbreaks como por ejemplo Uncover y Quimera para iOS 13.4.1. Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien pues comenzamos y vamos a hablar de toda la información que os tengo que contar porque la verdad es que es bastante Y es que como os comenté en la intro de este vídeo el equipo de desarrolladores llamado CCOPS ha encontrado una nueva vulnerabilidad que afecta desde iOS 6 hasta iOS 13.4.1. Si nos fijamos nos podemos dar cuenta de que hay un montón de versiones de iOS en este abanico que están siendo afectadas. Lo que nos lleva a deducir que esta vulnerabilidad lleva presente en iOS mucho tiempo pero que ha sido ahora cuando ha sido encontrada y liberada. Además esta vulnerabilidad podría ser una pieza clave en la realización de un jailbreak para iOS 13.4.1. Sin embargo tengo que aclarar algo y es que hace unos cuantos días yo subí un vídeo a este canal en el cual os contaba como un desarrollador llamado Proteas había conseguido una vulnerabilidad la cual permitía realizar un jailbreak en iOS 13.4.1 de forma antetered. Bien pues esto de lo que os estoy hablando hoy no tiene absolutamente nada que ver con aquella vulnerabilidad ¿vale? Esto es diferente en el caso de que esta vulnerabilidad se utilizase como parte para la elaboración de un jailbreak en iOS 13.4.1 este nuevo jailbreak sería de forma semi antetered y no antetered como del que yo os hablaba en el vídeo anterior ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ojo, no estoy diciendo que esta vulnerabilidad de la que os estoy hablando hoy sirva en su totalidad para la realización de un jailbreak en iOS 13.4.1. Digo que es una pieza clave para la realización de este jailbreak. Bien pues dicho esto ahora vamos a analizar la vulnerabilidad porque en sí es bastante increíble. Esta vulnerabilidad utiliza la aplicación oficial de mail de Apple, la aplicación de correo electrónico para atacar a tu dispositivo. Es decir, una aplicación oficial de Apple es el pasaporte que tiene esta vulnerabilidad, este exploit para atacar a tu dispositivo e incluso podría hacerte el jailbreak de forma remota y sacártelo todo. ¿Por qué? Pues veréis, esta vulnerabilidad es del tipo cero clic. Una vulnerabilidad o un exploit del tipo cero clic es un trozo de código ¿vale? El cual, malicioso por supuesto, el cual es capaz de infectar tu dispositivo y ejecutar código de manera completamente arbitraria sin que el usuario necesite interactuar con nada. Es decir, no es que sea un mensaje, un correo electrónico que te mandan o algo y tú tengas que interactuar. No. Es un trozo de código ¿vale? Un exploit el cual ataca a tu dispositivo, ejecuta código de manera completamente arbitraria, libre sin que tú tengas que hacer absolutamente nada y automáticamente podrían incluso realizar el jailbreak a tu dispositivo sin que tú te des cuenta y robarte toda tu información. Esto es bastante, bastante loco y realmente que esto le siga sucediendo a Apple a día de hoy es bastante increíble. Hace unos cuantos días, creo que dos, os comenté esto del mensaje de la muerte que bloqueaba a todos los iPhones. Tenéis este vídeo aquí, es muy interesante. Ahora vemos esto. La verdad es que a Apple se la están dando por todos lados últimamente y eso a nosotros nos viene de puta madre, de lujo, porque así vemos como el mundo del jailbreak sigue avanzando de forma súper positiva. Pero bien, dicho esto, podréis deducir que absolutamente todos los dispositivos actuales, todos, todos, todos los dispositivos de Apple en todas las versiones de iOS actualmente son vulnerables a este tipo de ataques y efectivamente es así. Sin embargo, ahora te voy a explicar cómo puedes protegerte. Veréis, actualmente no te puedes proteger subiendo a la última versión de iOS porque la última versión de iOS es 13.4.1 y es vulnerable. Así que lo primero que te recomiendo si tú en este caso no tienes jailbreak, ¿vale? O sea, lo primero que te recomiendo en el caso de que tú no tengas jailbreak es que dejes de utilizar la aplicación de mail ahora mismo, ¿ok? Deja de utilizar la aplicación de mail, quita tus cuentas de correo de ahí, elimina la aplicación de mail de tu iPhone y comienza a utilizar otra aplicación de mail como por ejemplo Outlook, Gmail o Spark, que son alternativas que no son vulnerables a este ataque, ¿ok? Bien, dicho esto, en el caso de que tú sí que tengas jailbreak, aquí pues has triunfado porque sí que existe ya un parche, el cual ha sido creado por el legendario desarrollador Ryan Petrich que es el desarrollador de Activator, legendario Tweak, por cierto. Bien, pues este desarrollador ha lanzado un nuevo parche el cual automáticamente parchea esta vulnerabilidad en todos los dispositivos con jailbreak y ya nadie puede atacarte utilizando este método. La repo, la vais a tener en la descripción de este vídeo, ¿vale? para agregar la repo de Ryan Petrich e instalar este parche y es concretamente este tweak que estáis viendo aquí, el que debéis instalar para parchear tu dispositivo y protegerlo ante este ataque. La verdad es que el jailbreak siempre, como os digo, está por encima e incluso en este caso ha llegado a estar por delante de Apple, de la mismísima Apple. Así que esto es brutal. Si tú no tienes el jailbreak en tu dispositivo, te recomiendo que lo hagas y que te suscribas a este canal para estar siempre al día de todo lo que sucede con el mundo del jailbreak. Espero que toda esta información que os he dado hoy os haya encantado. Ya sabéis cómo actúa esta vulnerabilidad, ya sabéis a qué dispositivos afecta y además ya sabéis cómo parchearla. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que os suscribáis al canal si no lo estáis ya. Así que bueno, antes de irme quiero recomendaros un par de vídeos que son este que estáis viendo aquí, en el cual te explico cómo puedes realizar el jailbreak de KimeRain en tu dispositivo iOS. KimeRain es un nuevo jailbreak, el cual está basado en CheckRain pero viene con Sileo y ha sido liberado por el mismísimo Coolstar. Así que te recomiendo que lo veas. Y además por aquí te voy a dejar otro vídeo en el cual te explico cómo puedes realizar el jailbreak de CheckRain directamente desde un dispositivo con Android, sin necesidad de utilizar un ordenador. Este es un pedazo de vídeo, es único, es súper original y te recomiendo que lo veas si estás interesado en realizar el jailbreak de CheckRain. Y bueno, pues ahora sí que sí, por mi parte nada más, ya sabéis que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.